¿Qué tal a todos? Bueno, bienvenidos una vez más. Creo que es uno de los primeros eventos tan importantes que tenemos en el 2022. Para mí es un honor empezar y empezar de esta manera. Empezar con gente como Naidec, desde Japón, que confía en nosotros con estos dispositivos. Unos amigos de S4 Optic, que también ayudaron a poder tener esta tecnología magnífica. Muchas gracias. Y a un panel que ahora van a ver que es algo realmente espectacular. Tenemos primero que nada al doctor Félix Gil, un gran referente, un gran experto, pero también siempre me gusta decirlo, un gran comunicador. Es un gran comunicador del glaucoma, un experto que nos ha enseñado desde los primeros pasos, pero también está en la vanguardia en todo lo que es tecnología y lo que es cirugía. Así que muchas gracias por estar, es realmente un honor tenerlo. Luego a la doctora Daniela Álvarez, que ha trabajado muy, muy duro con nosotros acá para hacer esto posible. Es una experiencia que ahora van a ver. Es una experiencia diferente, es una experiencia 360 con un goño 360, ahora lo van a ver. Y bueno, acompañada, ni más ni menos por el gran Gabriel Lascano, otro amigo, excelente glaucomatólogo, que le gusta mucho la tecnología y lo tenemos. Muchas gracias por estar. Gabo, el doctor Héctor Gómez Goyeneche, un gran amigo de Colombia nuevamente, muy conocedor del tema, sabe mucho de imagen, sabe mucho de OCT, va a estar acá con nosotros también hablando de boioscopía. Y el doctor Mario Riquelme, una formación magnífica, lo hemos conocido hace unos meses y realmente muchas ganas de aprender, muchas ganas de enseñar, haciendo cosas magistrales allá por Cancún, así que tenemos un panel de primera. Importantísimo. Hoy es goño 360 con una experiencia 360, así que no quiero que se nos vayan de acá de Zoom, pero sí pueden abrir otra ventana en YouTube y ponerle el usuario OU Campus CDMX, porque en el Optalmo University va a estar esta transmisión, pero en YouTube OU Campus CDMX, ahí van a tener una experiencia 360, o sea que van a estar acá con nosotros, con el aparato, con todo lo que pasa, con los videos de tutoriales, ¿ok? Así que va a ser muy interesante la experiencia en el día de hoy. Quiero destacar esto, yo voy a hablar muy poco, por suerte voy a aprender mucho, pero sí hay una gráfica muy interesante en la cual habla de lo que es la experiencia de un cirujano. ¿Qué es la experiencia? ¿Cómo definimos experiencia? Y cómo un cirujano experiente, en el momento que introduzco la tecnología en esa ecuación, si ese cirujano tiene tres grandes secretos, puede cambiar por completo la capacidad de adaptabilidad y de adaptar la tecnología para diferenciarse. Esos son tres grandes conceptos que uno es el mindset, ¿no? O esa mentalidad que él tiene para adaptar tecnología. Lo segundo, la adaptabilidad. Está claro que a todos nos gusta y estamos tranquilos en nuestra zona de confort. Y por el simple hecho de ser seres humanos, es difícil salir de la zona de confort. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo. Tercero, el trabajo en equipo, que creo que es extremadamente importante. Y hoy quiero destacar y preguntarle a los expertos, cómo un equipo de estas características, no solamente cambia el diagnóstico y el tratamiento, pero también el workflow de una clínica en la cual hay volumen, de una clínica en donde hay un solo glaucomatólogo y hay mucho volumen, o donde no hay glaucomatólogos, o donde hay un cirujano de cataratas de alto volumen, pero que no hace glaucoma. Creo que el aparato se adapta a muchas realidades diferentes, ¿no? Entonces acá siempre me gusta destacar esto, el gran Joaquín Fernández de España siempre habla de este valor salud de la tecnología. ¿Viene algo de tecnología a mí? ¿Cómo la evalúo realmente? ¿Cómo se adapta a mí? ¿Qué valor tiene? Pero no solo económico, sino ¿qué valor me puede dar a mí en retorno de inversión? ¿Cuál es el verdadero precio? ¿Cómo se adapta a mi estrategia como oftalmólogo? ¿Cómo se adapta a los procesos de mi clínica? ¿Cómo me ayuda? Al diagnóstico, al tratamiento y también a la educación al paciente que yo creo, en mi humilde opinión, que hoy el oftalmólogo es un educador prácticamente. Hoy, antes, ¿no? Confiaban, si hablábamos de fútbol, si hablábamos de religión, si hablábamos de política, y ahora vemos pacientes que nos vienen a ver y después quieren una segunda opinión. No confían ni en lo que hacemos, ¿no? Yo siempre bromeo con eso. Entonces, al ser un educador, creo que el paciente cambia esa relación con nosotros y nos aporta mucho. Y bueno, me toca entonces, ahora sí, escuchar a estos expertos. Daniela, muchas gracias por el trabajo que has hecho. Realmente, ha sido magistral. Creo que va a ser una experiencia genial. Y vamos a hablar de esto que es tan importante como el presente y el futuro de la guineoscopía. Gracias, Ivo. Bueno, pues empezando un poquito con la presentación y hablando de generalidades de guineoscopía, me gustaría empezar diciendo que la guineoscopía se describió hace más de 80 años y aún así, con toda la tecnología que tenemos al día de hoy, sigue siendo el estándar de oro para examinar el ángulo y video corneal. Sin embargo, hablando de la guineoscopía en el mundo real y basándonos sobre todo en papers publicados que se hacen en diferentes países sobre los patrones de práctica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, muy pocos en América Latina, pero sabemos que realmente muy pocos oftalmólogos utilizan la guineoscopía como parte de su rutina en todos los pacientes de primera vez. De hecho, redondeando números de estos papers, podemos decir que menos del 50% lo realiza de forma rutinaria en una consulta de primera vez y aproximadamente 15% en consultas de seguimiento. Esto obviamente tiene muchas implicaciones y antes de empezar a discutir eso, me gustaría preguntarle a todo el panel, empezando con el Dr. Gil, usted es Dr. Gil que es experto en glaucoma, por lo tanto es experto en guineoscopía, ¿realmente a qué porcentaje de sus pacientes le hace guineoscopía? La palabra que dijiste fue guineoscopía. Sí. ¿Qué es eso? No, es un poco de broma, evidentemente, pero fíjate que yo sí le practico guineoscopía a todos mis pacientes. A mis pacientes de primera vez, porque a lo mejor mi consulta está un poco desviada hacia pacientes con glaucoma, sospecha de glaucoma o complicaciones por glaucoma. Entonces, yo le practico la guineoscopía a todos los pacientes, a todos. Ok. ¿Y en sus consultas de seguimiento? Las consultas de seguimiento, mira, depende cómo vaya el paciente. Si el paciente está evolucionando bien, generalmente a lo mejor repito la guineoscopía seis, ocho meses o un año después. Pero si el paciente, por ejemplo, está funcionando bien con el tratamiento que le doy y después sube la presión y no me explico la causa, repito la guineoscopía. ¿Por qué? Porque yo pude haberme equivocado en la guineoscopía o porque el paciente puede tener cambios en la guineoscopía. Acordémonos que el crecimiento del cristalino puede modificar el tipo de ángulo. Excelente. Perfecto. Y ahora, doctor Riquelme, no sé si usted nos quiera decir igual a cuáles pacientes les hace guineoscopía en su consulta diaria. Bueno, yo igual les hago a todos. Yo tengo aquí la fortuna de ser de los pocos, somos muy pocos glaucomatólogos en la zona, en la zona del sureste, porque no nada más nos llegan pacientes del estado de Quintana Roo. A veces te llegan pacientes referidos por otros médicos, oftalmólogos o incluso médicos generales. Y a veces llegan pacientes pidiendo segunda opinión. Entonces, yo a todos los pacientes, de entrada sí o sí necesito hacerles guineoscopía. Y coincido con el doctor Gil, o sea, cuando es de primera vez, independientemente sea el tipo de paciente que sea, le tienes que hacer una guineoscopía. Aquí también hacemos mucho diagnóstico de glaucoma por manera incidental, porque venían una alergia y después les terminas diagnosticando glaucoma. Entonces, es algo fundamental. Y sí, o sea, te llevas muchas sorpresas y te encuentras que simple y sencillamente la herramienta de la guineoscopía, pues es básica, es básica para la práctica de la consulta diaria. Perfecto, gracias. Siguiendo un poquito dentro de esta misma idea, obviamente lo más conocido, lo más obvio para lo cual usamos la guineoscopía es para diferenciar un ángulo abierto de un ángulo cerrado. Hablando específicamente de pacientes con glaucoma de ángulo abierto, con sospecha de glaucoma o pacientes con enfermedad por cierre angular, que es mucho más amplio, sabemos que son dos escenarios completamente distintos. Sabemos que es diferente de la fisiopatología, el pronóstico del paciente, las posibilidades terapéuticas. Y quería preguntarle ahora al doctor Héctor, ¿qué porcentaje de pacientes que usted ve en su consulta llegan con un diagnóstico erróneo de ángulo abierto o cerrado? Porque sabemos, está reportado en la literatura y lo sabemos en la vida real, que hay un subdiagnóstico muy importante de cierre angular. Entonces quería saber, doctor Héctor, no sé cuál sea su experiencia. Hola, buenas noches. Lamentablemente el porcentaje es muy alto. Demasiados pacientes nos llegan, a veces diagnosticados como si fueran ángulos abiertos, cuando realmente son ángulos cerrados. Y la razón pues es la misma, es las personas que no hacen la gonioscopía o la hacen mal. Si utilizas demasiada luz cuando estás haciendo la gonioscopía o haces intentación sin quererlo, pues también estás abriendo los ángulos. Entonces la gran mayoría de los pacientes que llegan con ángulos cerrados venían mal diagnosticados. Gracias, claro. Y algo muy importante es que, como ya lo mencionamos, son dos escenarios completamente distintos con posibilidades terapéuticas distintas y con pronósticos diferentes. Y ahora me gustaría preguntarle también al doctor Morales, ¿qué opina al respecto de hacer únicamente Bangeric en los pacientes y solo en los que queda duda realizar gonioscopía? ¿Por qué sí o por qué no? ¿O qué valor le da al Bangeric en la consulta? Gracias, Dani. Pues no, el Bangeric tiene un valor demasiado generalizado, es demasiado difuso, no es específico y resulta que muchos pacientes con un Bangeric aparentemente abierto al momento que haces la gonioscopía resultan ser ángulos ocluibles y también tengo el caso de Bangeric que parece cerrado y haces la gonioscopía y realmente la libra, la alcanza a librar el trabéculo y no se clasificaría como un ángulo ocluible. Además, el Bangeric tiene la desventaja de que no nos permite diagnosticar muchas otras características del ángulo que son muy importantes como remanentes en el ángulo, pigmentación, línea de San Paulesi y muchas otras, sangre, incluso neovasos. Entonces, son muchas otras características que van más allá de la apertura angular que nos permite hacer la gonioscopía y pues definitivamente queda un poco corto del Bangeric en ese sentido. Se me hace una herramienta de screening cuando no tienes un gonioscopio pero no veo una justificación suficiente para no tenerlo y para no tener un gonioscopio incluso de G4 que no sea de tipo Goldman, o sea, un G4 o un G6 que permita hacer la gonioscopía sin tener la necesidad de poner meticel y ya, nada más. Gracias. Sí, claro, y que se preste para hacer indentación y otras cosas. Ok, y ahora, por último, me gustaría también, doctor Gil, ¿por qué si tenemos herramientas como UV ultrabiomicroscopía, como CT segmento anterior? ¿Por qué insistiría, aunque sea un poco redundante, en que la gonioscopía pues nos brinda más información? Claro. Porque el ángulo es una parte estructural con una dinámica muy peculiar. El tener los aparatos pero no saber lo que vamos a buscar con los aparatos hace que el aparato no funcione. Puede ser el que tú me digas. Si tú no sabes que en una gonioscopía, aparte de valorar si el ángulo está abierto o el ángulo está estrecho o está cerrado o tiene un ángulo con posibilidades de bloqueo o tiene un ángulo que se ha ido cerrando poco a poco o que tiene mil cosas, tú no te das cuenta de que lo que estás buscando es la justificación por el que el paciente ha llegado contigo. Dicho de otra manera, puede ser que un paciente llegue a verte y te lo refirieron porque tiene hipertensión ocular. Entonces tú lo ves y le haces un fangeric y en el fangeric tú te vas a dar cuenta que el ángulo, mejor dicho, que la periferia a lo mejor está más o menos abierta. Entonces dices automáticamente esto va a ser un ángulo abierto. Le haces la gonioscopía y resulta que te das cuenta que probablemente no tiene posibilidades de bloqueo. Pero es un ángulo que no está en conformación de apertura normal, sino que a lo mejor es una inserción superior. A lo mejor lo que tiene es que la emergencia del iris es una emergencia oblicua hacia arriba. Y entonces ya estás dando el diagnóstico fino y puedes explicar por qué ese paciente aunque tenga un fangeric abierto, el ángulo no está abierto. Hacer el diagnóstico de ángulo cerrado por bloqueo pupilar o ángulo abierto quizás sea lo más común porque además es lo más simple. Pero que tú le pongas apellidos a esa guneoscopía es lo más importante. Si tú dices bueno, este es un ángulo que tiene un comportamiento de creeping, se ha ido cerrando en forma paulatina. Eso ya sabes tú lo que le va a pasar a ese paciente si vive lo suficiente en cinco años o en siete años o en seis meses no lo sabes. Si el paciente tiene un ángulo abierto pero ves que la inserción del iris es una inserción plana oblicua hacia arriba y que no alcanzas a ver bien el receso del cuerpo ciliar el receso ciliar te vas a dar cuenta que ese paciente probablemente tenga disfunción cuando el cristalino aumente de tamaño después de los 50, 60 años de edad. Y así te puedo decir de mil cosas que por eso la guneoscopía mientras más apellidos le pongas va a ser mejor. Va a ser mejor por supuesto pensando siempre en el diagnóstico en el pronóstico y en el procedimiento terapéutico que le vayas a hacer a tu paciente. De acuerdo. Sí, totalmente. Gracias. Y bueno otra cosa muy importante que ya también lo mencionaron es que la guneoscopía además de ángulo abierto y cerrado nos ayuda a ver otros diagnósticos. Ahorita podemos ver en la imagen ejemplos de primera imagen glaucoma neovascular dispersión de pigmento para seguimientos posoperatorios por ejemplo tenemos una trabeculectomía tenemos también un ice tent tenemos silicón en cámara anterior y tenemos también neoplasias. Entonces todos estos son ejemplos importantes de diagnósticos más allá de ángulo abierto y cerrado y de diagnósticos que se pueden hacer en el seguimiento en una guneoscopía de seguimiento y además en cómo es una herramienta muy útil para el seguimiento posoperatorio. Yo quisiera preguntarle al doctor Héctor ¿cuándo va a realizar qué procedimientos quirúrgicos siempre sí o sí hace guneoscopía preoperatoria? ¿Para qué tipo de procedimientos ya sea láser o quirúrgicos le parece que la guneoscopía es importante? Realmente para todos ¿no? No hay ningún procedimiento en glaucoma que pueda ignorar el estado del ángulo si es un ángulo abierto porque vamos a encontrar pigmento o vamos a tener hallazgos de morfología de iris que nos podrían mejorar o empeorar el pronóstico pero si es un ángulo cerrado pues vamos a tener realmente posibles complicaciones que vamos a tener durante esos procedimientos o sea no hay procedimiento en glaucoma que podamos hacer sin haber hecho previamente una guneoscopía De acuerdo y ahora para el doctor Riquelme ¿a qué cirugías utiliza como seguimiento la guneoscopía? Ya una vez que se realizó el procedimiento si nos pudiera dar algunos ejemplos en los cuales lo utiliza como seguimiento postoperatorio Bueno a mí me gusta mucho hacer escleotomías profundas entonces es súper 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 indispensable que sepas cómo está el ángulo sobre todo en las primeras semanas porque si necesitas hacer una este guneopunción con el YAG entonces lo tienes que identificar rápido Igual para cualquier tipo de mix pues necesitas también estar seguro que está bien colocado que no se ha movido que no se desplazó este si tienes algún sangrado si tienes que no se ocluye este el ostium de las de un Einstein por ejemplo que el iris no te está estorbando entonces todos los los este los mix son muy sensibles a a a oclusiones las primeras semanas y y también la escleotomía profunda es muy sensible a que se colapse la a el reservorio en las primeras semanas entonces la agonoscopía te sirve o sea sí o sí para un correcto seguimiento en los primeros este días y semanas de estos procedimientos sí súper y por último al doctor Morales que en alguna cirugía que no sea de glaucoma utiliza la agonoscopía para seguimiento posoperatorio pues es una buena pregunta la verdad yo intento como muchos de los que han descrito aquí hacer agonoscopía en en la mayoría de los pacientes en todas las consultas en un gran porcentaje de las consultas entonces la respuesta ahí sería que trato de hacerla en gran parte de los procedimientos en particularmente en los procedimientos corneales las primeras revisiones posoperatorias quizá a veces ahí sí lo evite pues con darle no hacer movimientos sobre la córnea sobre un flap sobre un injerto en QPP pero pasando la esa pequeña ventana sensible sí vuelvo a hacerla en todos es muy importante hacerla en QPP es muy importante saber cómo se está comportando el ángulo después de una queratoplastía penetrante lo veo también importante en otras cirugías por ejemplo de retina en las cuales queremos saber si no se está haciendo un cierre angular que no sea que sea irreversible que sea sinequial y también me parece importante hacerlo en la gran parte de la cirugía si acaso por ejemplo en las de párpados que yo ya la presenté a mi ocepeóloga ella ya hizo la cirugía de párpados pues en las primeras revisiones me importa más que la oculoplástica esté a gusto revisando todo y no le voy a decir a ver permite me voy a hacer la agonioscopía sino ya una vez pasando su época la temporada más sensible sobre la cirugía ya volvemos a realizar agonioscopía y entre más ángulos normales veamos más vamos a tener la sensibilidad de detectar lo anormal entonces por eso sí la hago después de procedimientos que no son glaucoma de glaucoma perfecto gracias bueno y ahora hablando un poquito de las implicaciones que tiene la agonioscopía para un oftalmólogo que no es especialista en glaucoma sabemos y es importante mencionar que la curva de aprendizaje y la agonioscopía pues es un poco más compleja o de las partes más complejas de la revisión clínica que las personas que no tienen la curva de aprendizaje completa tienen alta variabilidad y poca repetibilidad de sus mediciones algo muy importante es que podemos ver en pacientes que tienen seguimiento especialmente con diferentes médicos pero también pasa en un mismo expediente un mismo doctor que hay una mala documentación del ángulo hay muchos sistemas algunos dibujan algunos usan a veces una documentación otra no se usa tanto la agoniofotografía entonces la documentación sobre todo en cuanto al seguimiento pues es difícil el tiempo de consulta invertido la incomodidad del paciente es otra de las implicaciones para los no especialistas en glaucoma y algo muy importante lo que ya se habló un poco también es esta confusión diagnóstica cuando es un skill no dominado que creo que muchos especialistas en glaucoma lo vemos cuando nos envían algunas interconsultas entonces me gustaría antes de seguir comentando esto nos van a hacer una presentación de este gonioscopio 360 de NIDEC GS1 y después de eso vamos a hablar de su valor o de sus aplicaciones para nosotros bueno ahora me toca un poco a mí tratar de hablar del equipo estuve viendo atentamente lo que se discute haciendo el mea culpa de que en realidad yo voy a ser honesto o sea yo soy un oftalmólogo que me gusta hacer todos los estudios que creo que la gonioscopia tiene un rol fundamental sin embargo tengo siempre esa sensación esa duda o sea yo hago la gonioscopia creo que la hago técnicamente de forma correcta pero siempre me quedo con algo de duda y creo que hay muchos colegas que no que no son glaucomatólogos que deben compartir esa sensación y como como bueno como es difícil por lo menos empiezo por por aceptarlo y a ver qué puedo hacer al respecto creo que este equipo aporta muchas cosas más allá de de documentarla y verla creo que no le quita valor a la gonioscopia dinámica hecha por un experto en absoluto pero bueno creo que es importante ir a la tecnología y a veces cortar esa primer miedo que uno tiene bueno cómo funcionará qué pasará entonces a los que están viendo la experiencia 360 me voy a ir con la me voy a ir ya con el aparato vamos a tratar las imágenes son espectaculares pero vamos a hacer la toma de una manera muy rápida atrás hay un video corriendo corriendo y i'm going to talk in english for two seconds because today it's a very important day for a great friend that is yuki yuki it's an amazing friend from nidex that has seen this machine grow since it was a prototype so i want to thank him and congratulate him that there are so many colleagues seeing this amazing technology you know being born i don't know if you have some words to say to us yuki you're mute but just just to say hi yeah hello thank you thank you and congratulate you from japan yuki is one of the the most important persons behind this this technology thank you thank you very much for making this happening it's a wonderful device it's a pleasure for us for your trust así que bueno entonces ahora me voy a mover vamos a ir a la a la máquina si quiero irme vamos a tener a un paciente si que es un gran amigo que siempre tenemos por aquí vamos a a sentarnos ok entonces a ver si esta cámara puede rápidamente tomar la plataforma de lo fácil que es ingresar un paciente realmente acá está el tema de que se puede discutir de si este procedimiento lo puede hacer un técnico entrenado o no para darnos más tiempo para otras cosas que siempre estamos con muchos pacientes entonces en este caso vamos a poner el paciente nuevo aquí quiero que vean la plataforma muy sencilla igual está atrás en el video tenemos un video corriendo que vamos a presentar y poner en redes para todos ok es muy sencillo entonces en este caso vamos a empezar el examen si muy bien recuerden que hay un prisma tenemos un prisma este es un vamos a colocarte tú y es un estudio de contacto ok entonces tenemos un prisma que tenemos que cuidar mucho y una luz que va girando en todos los ángulos primero hay que poner una gota de anestésico vamos a hacer nuestro paciente que es Rodrigo un asistente nuestro un gran amigo que se presta para hacer una correcta goñoscopía mira para arriba vamos a poner una gota si vamos a pedirte a ver si me ayuda un poco con el gel Juan Carlos entonces Juan Carlos es otro asistente es importante que tenemos un gel especial que vamos a poner en el dispositivo para realizar el procedimiento el procedimiento entonces lo que vemos nosotros es una interfase que tiene cuatro cámaras si y en la cual tenemos un punto verde que tenemos que tenemos que alinear a un rectángulo amarillo así de sencillo ok entonces si es verdad aquí hay un momento clave del examen que tenemos que hacer el contacto orientar los puntos y luego decirle al paciente que se mantenga muy quieto y hacer las tomas ok vamos a hacerlo muy rápido entonces Rodrigo frente muy bien frente del adelante vamos a levantar los dos párpados aquí vamos a ver por afuera me gusta mucho ver por afuera y acercarme en grande 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 mirando adelante abre los dos ojos perfecto como ven ahí miren ahí tengo los cuatro puntos a ver si los dejo ver por ahí abre grande si se mueve el paciente nuevamente miro por fuera me acerco bien quietito ahí abre grande miren ahí que bonito estamos ya viendo el ángulo perfecto aquí muy bien vamos una tercera vez quietito ahí mira bien adelante ahí estás miren ahí perfecto y vamos a tomar la toma le pedimos que se quede quieto y ahí el aparato va tomando las tomas miren excelente me voy a mover para que la vean vamos viendo todo el ángulo en sus 360 grados excelente retiramos y se terminó ok ahora entonces nos va a pedir si queremos hacer el otro ojo vamos a poner que no muchas gracias Rodrigo vamos a darte por aquí muy bien la salvamos si no hacemos el otro ojo y aquí me gusta mucho después vamos a jugar en cómo podemos ver ese estudio y lo más interesante es cómo podemos ver una reconstrucción en 360 de ese ángulo que la van a ver aquí ahora la vamos a ver ya más un poco más grande pero quiero que vean cuánto tiempo me tomó hacer el estudio ok bueno muy bien listo así que continuamos super pues siguiendo con esta presentación ya que vimos cómo se toma el estudio que realmente es algo sencillo que se puede entrenar puede ser un médico puede ser médico oftalmólogo puede ser un técnico puede ser cualquier persona que nos que nos ayude a la realización de estudios este y arroja varias imágenes aquí vemos cómo arroja el 360 redondo podemos ver que también nos da una imagen alargada y nos marca la parte superior nasal inferior temporal y también nos da cada imagen de cada parte del ángulo por separado entonces bueno ahorita quiero que hablemos un poquito de si le ven algún valor a un aparato como es este GONIO 360 el primer punto en el cual me gustaría su opinión es en el workflow o en el flujo de trabajo pensando en estos modelos en los cuales hay un alto volumen por ejemplo en los cuales el paciente tiene poco tiempo con el especialista que ya entran algunas veces con audiencia visual algunas veces con algún método incluso de tonometría que pensarían o que opinan de que llegue ya el paciente con estas imágenes de gonioscopia para maximizar volumen para aumentar el tiempo de valor que tiene el paciente con el médico no sé qué opina doctor Félix Gil esa es una pregunta un poco difícil te voy a decir por qué porque ok esto puede servir en lugares donde se ven gran cantidad de pacientes y donde a lo mejor el paciente va a una revisión general hacer un estudio de estos puede ser conveniente tiene algunas limitaciones por lo que puedo ver o sea no hay manera de hacer una indentación no hay manera de saber exactamente qué tanto se mueve el sector superior qué tanto se mueve el sector inferior pero así en forma general me parece que para una revisión de grandes volúmenes o de gran volumen de pacientes puede ser útil para que a mí ya oftalmólogo me llegue esto ahora claro que cuando yo recibo esto yo oftalmólogo general veo algo que no me gusta o que sí me gusta entonces la agonioscopía clínica debe ser fundamental esto debe ser considerado desde mi punto de vista una ayuda importante ¿por qué? porque puedo ver una gran cantidad de pacientes en muy poco tiempo que tengo la documentación fotográfica que se va a quedar ahí per se y que de alguna manera me va a permitir que yo tenga la posibilidad de un diagnóstico temprano cuando el diagnóstico sea tan sencillo que una agonioscopía simple sin mayores trucos me pueda dar la imagen o sea yo puedo valorar con una agonioscopía con esta máquina por ejemplo si tengo una línea de San Paulesi si tengo pigmento en la periferia del iris si veo que hay atrofia si veo que hay neovascularización más precisión a lo mejor no pero con eso ya ganaste un tamaño de este de este grueso ¿entiendes? para el diagnóstico de tu paciente entonces yo creo que a nivel de una clínica de revisión masiva de pacientes esto tiene mucha importancia me gustaría desde luego tener la experiencia y saber que puedo sacar yo de una máquina así para que yo pueda a lo mejor contribuir con algo más y que esta máquina tenga tenga una utilidad a lo mejor más crítica más práctica en grupos oftalmológicos más específicos me parece que puede ser de utilidad no tengo la experiencia ya vi que Ivo lo hizo muy bien y muy rápido todo muy bonito pero no sé cómo esté la curva de aprendizaje para esta máquina ¿cómo está la curva de aprendizaje Ivo? no ahí realmente hay que tenerla creo que en ese video que estamos viendo por ahí que luego lo vamos a compartir tiene sus tips realmente es importante preparar al paciente porque como ven hay unas luces que van pueden distraer porque las luces van rotando y es clave justo ahí en ese punto enfocarse en los cuatro son cuatro rectángulos con cuatro puntos verdes y no voy a negar que si tiene una curva de aprendizaje y ahí es donde debemos justo lo que decía tener al mindset abierto de darle la chance a la tecnología pero ahí es donde creo que puede estar limitando a mí me parece práctico en ese aspecto muy práctico en revisiones te digo masivas claro como una especie de exacto para que tengas una exploración general rápida no una exploración minuciosa que ya la harás goneoscópicamente tú en la rampa de hendedura ya como médico digamos porque eso a lo mejor lo puede hacer un técnico como médico cuando tengas que llegar a un diagnóstico más preciso o si alguno de los datos que sacó la máquina a ti te permite tener una sospecha diagnóstica extra totalmente de acuerdo eso es muy importante gracias doctor Gabriel Lasca no sé si tiene algún comentario con respecto al uso de el NIDEC 360 con su valor en una clínica más pequeña o a lo mejor en un grupo oftalmológico más pequeño en una consulta privada incluso de un solo médico cuál sería la opinión hola Dani este sí mira yo tengo quiero complementar la opinión del doctor Gil nosotros lo tuvimos acá en la clínica en Puebla y mira la primera parte en cuanto a las limitaciones o las limitantes en cuanto a la toma sí creo que dependen de dos factores uno tienes que tener un técnico capacitado porque si se dieron cuenta ahorita que Ivo la tomó tienes el mismo espejo no te deja ver muy bien si estás exactamente a nivel de la córnea central o estás un poco desviado entonces el tener un técnico capacitado es fundamental y número dos las condiciones del paciente necesitas también un paciente cooperador no nada más que pueda quedarse mirando de frente unos cuantos segundos pero también que aguate que algunas condiciones como las tosis palpebrales distriquiasis algunos lagoftalmos o sea patologías frecuentes en los pacientes de edad limitan un poco la toma entonces necesitas los dos un buen técnico y un paciente ideal para este estudio pero eso bueno seguramente con los nuevos prototipos y todos los modelos que vendrán va a estar bueno tienen que pensar en eso para mejorarlo y dos algo que también comentaban es cuál es la utilidad que yo veo en una clínica pequeña bueno pues que tú dejas plasmada en el tiempo la condición o las características del ángulo eso para mí es muy importante y yo en realidad me he dado cuenta que con los pacientes ganas varias cosas y sobre todo lo más importante es que logras que el paciente entienda su enfermedad con una imagen plasmada como en este caso recuerden los pacientes ya no llegan y es como antes a lo mejor que les decías oye hay que hacer esto esto y esto y esto y ellos accedían ahora te cuestionan te preguntan se interesan entonces recuerden que los seres humanos somos muy visuales el hecho de que ellos vean eso plasmado en el tiempo les ayuda a entender su enfermedad y el porqué de las decisiones terapéuticas y sobre todo por ejemplo si otra cosa si un paciente llega conmigo y no me cree y dice oye voy a ir con alguien más experto un poco más viejito como el doctor Gil por decirlo de alguna manera este experto no viejito nada más que es canoso el bigote pero no es viejito este al doctor Gil le va a ser muy útil si yo en el tiempo tengo una imagen o le pedí una imagen a este paciente porque si va tiempo después con el doctor él de antemano va a saber cómo estaba el ángulo en ese momento y cómo ha evolucionado a través del tiempo esa zona que es realmente la zona a discusión en el glaucoma entonces yo encuentro un valor muy importante y sobre todo para efectos de telemedicina recuerden que con una lámpara hendidura con una cámara una cámara de fondo de ojo y bueno hablando en consulta de glaucoma y quizás una fotografía de ángulo tienes cubierto casi el 80% de la exploración en un paciente con glaucoma claro no detallado pero es bastante útil para esto super muchas gracias bueno ahorita un poco en el mismo tenor de lo que hablaba Gabo sobre la documentación quería saber doctor Fernando ¿cómo usualmente documenta sus ángulos los ángulos de los pacientes tanto en la primera vez como en el seguimiento y qué valor le ve a la documentación y qué valor le vería a tener este aparato para poder documentar a sus pacientes? justo era lo que está avanzando la mano y básicamente es el glaucoma es una enfermedad lentamente progresiva y necesitamos documentar la presión intraocular ¿cierto? que lo hacemos en cada visita pero también necesitamos documentar cómo está la gonioscopía en cada visita porque fíjense que va cambiando pacientes con iridotomía también se van cerrando los ángulos a través del tiempo uno ve había escrito en su historia que eran ángulos 3 y luego los estás viendo y son ángulos 2 y asimismo estás documentando el nervio óptico ¿cierto? disco óptico le estás tomando una foto por lo menos una vez cada año entonces simplemente la gonioscopía estaba atrasada porque no tenía esa forma de documentarse como debería hacerlo entonces ahora tenemos un criterio adicional tenemos la presión intraocular tenemos la gonioscopía tenemos los discos y lógicamente pues todos los otros exámenes de OCT de campimetría etcétera etcétera pero si logramos mantenerlo durante el tiempo pues nos va a dar una información mucho más útil lo que usábamos tradicionalmente era nuestro lente MagnaView y con ese MagnaView tomábamos unas fotitos de vez en cuando cuando encontrábamos algo que era muy interesante pero el resto era solamente clasificación de Schaefer y en la historia simplemente colocábamos si era 1, 2, 3 o 4 y si había algún hallazgo interesante como pigmentación irregular o a posición angular etcétera pero realmente era todo más bien manual porque no teníamos realmente cómo tomarle foto a todos los pacientes ahora por ejemplo los meses que tuvimos el equipo con nosotros lo colocamos al lado de la lámpara de hendidura de uno de los consultorios y todos los pacientes que pasaban por ese lugar tenían de una vez con su evaluación tonométrica gonioscópica su disco óptico y les tomábamos la foto lógicamente había un consultorio dedicado porque era solamente un equipo donde siempre que el paciente pasaba por ahí le hacíamos todas las tomas y algunos de los estudiantes con los cuales trabajamos que son médicos generales pues entrenaron muy bien en hacer las tomas y tuvimos un montonón de hallazgos interesantes y eso solamente viendo 20 pacientes diarios pero con el solo hecho de ver esos 20 pacientes diarios detectamos un montonón de hallazgos o de patologías que de otra forma nunca hubiéramos visto incluido un melanocitoma o un nevoscoroideo super muchas gracias y ahora también hablando un poco de lo mismo pero ahondando un poco en la importancia que tiene en la educación al paciente no sé de doctor Morales si normalmente acostumbra sin mostrarle imágenes al paciente y algo que me gustaría tocar es está muy reportado en diferentes papers que una vez que el paciente entiende su condición su adherencia y su actitud ante la enfermedad cambia la factibilidad de que acepte cierto procedimiento etcétera entonces quería saber justo su opinión al respecto de una tecnología como esta para educación al paciente bueno muchas gracias Janine pues se me hace una documentación cualitativa muy importante que antes no teníamos realmente los fotogonioscopistas son escasos incluso entre las sociedades de fotógrafos oftalmológicos porque hay sociedades para los que no sepan de fotografía oftalmológica solamente que incluye oftalmólogos y técnicos optometristas que se juntan justo para ver quién obtiene la mejor imagen de cierto estudio del nervio de la gonioscopía e incluso dentro de esas sociedades los que logran buenas imágenes de gonioscopía son los menos eso significa que la posibilidad de que tengas una fotogonioscopía de alta calidad es baja entre las prácticas entonces es ya decir 360 pues es casi imposible yo en lo particular hago videogonioscopías con todas las herramientas que tienen para fijación del celular y pues eso para mí me ha ayudado mucho a mostrarle al paciente con una videogonioscopía que es lo que está pasando aún así hay dificultad porque el paciente a veces se fija más hasta en el reflejo de la lámpara pero qué es eso que tengo adentro no señores es la lámpara de mi consultorio esa es la pantalla que está reflejando en su córnea pero definitivamente una vez que lo entienden y pueden captar ya poniéndolo en video en un modelo mostrándoles lo normal contra lo que es su patología pues definitivamente el paciente entiende cosas y nos ayuda muchísimo a mostrarle un antes y un después de cualquier intervención que querramos hacer aquí veo dos grandes limitantes de esta imagen aunque es muy bonita y muy explícita por ser 360 es que nos evita tener gonioscopía dinámica o sea ahí definitivamente si vemos uno abierto pero sospechamos de que pudiera estar cerrando de todas maneras voy a tener que hacer gonioscopía y redocumentar todo y si está cerrado como en el que mostraron hace rato de ejemplo que una parte se abierta y la otra cerrada pues voy a tener que hacer gonioscopía para ver el potencial de apertura de esa área cerrada y otra muy importante pues es la iluminación que la luz que está girando va a contraer la pupila y nos va a permitir bueno va a terminar subestimando algunos de los casos de enfermedad por cierre angular que a lo mejor hubieran sido fáciles de detectar por gonioscopía pero dejando eso de lado esta nos permite ahora sí ser muy específicos y si el paciente tiene el ángulo cerrado ahí nos va a permitir hacer muchísimo en cuanto a documentación explicación del paciente y tratamiento comparaciones pre y post en la investigación gracias sí en investigación de hecho hay algunos papers publicados que ya lo han utilizado como su método de goniofotografía este entonces ahí también tiene un potencial importante obviamente y quería saber la opinión del doctor Rey Quilme sobre implicaciones de tener tantas imágenes gonioscópicas para la inteligencia artificial o el Big Data que sabemos que hoy en día ya es como el futuro de muchísimos conocimientos este entonces no sé si si quiere ahondar un poquito más en qué opina de que se puedan este tener todas estas imágenes para esa aplicación mira si algo ha aprendido a la oftalmología con la aplicación del Deep Learning sobre todo lo que está saliendo ahorita para retinopatía diabética y eso entre más imágenes tengas mejor ahora si es bien importante que lo han estado mencionando todos que tengas características controladas de las imágenes yo sospecho yo creo que al revés una falla que bueno no falla sino que un detalle de este equipo es que a lo mejor está mostrándonos ángulos más abiertos de lo que realmente son ahí como como veo la técnica de la toma y justo lo que mencionó el doctor Morales estás teniendo una luz de alta intensidad que está dando 360 grados la vuelta te está estimulando para que hagas este contracción pupilar y para que como no sé si no sé si está el dato técnico pero cuánta presión estamos haciendo sobre la córnea a la hora de acercar el aparato y hacer este la toma de manera correcta porque sospecho que ese movimiento de búsqueda y centrar el puntito estás haciendo un poquito de presión entonces a lo mejor estamos obteniendo unos ángulos un poquito más abiertos de lo que realmente podrían ser para tener este Big Data útil necesitas estar seguro este que no estás haciendo indentación o que sí estás haciendo indentación este la luz tiene que ser controlada tienes que estar viendo para distinguir qué tan pigmentado qué tan poco pigmentado uno de los detalles que tenemos yo también hago mis tomas yo tengo una lámpara Hubitz y ahí el sistema que tienen pues realmente el procesamiento de las imágenes no es muy sofisticado entonces yo lo que batallo ahí es bueno de repente tienes sobreexposición de las imágenes no te las da muy bien si yo le pongo en celular tengo que jugar yo con mi modo profesional jugar con la iluminación de la lámpara y luego yo buscar la apertura y a lo mejor yo después jugar con la postproducción de la fotografía que a mí me gusta el Lightroom de Photoshop te lo hace bastante rápido y lo tienes en el móvil a lo mejor aquí el aparato lo hace bastante bien porque las fotos que yo vi de la presentación yo no la he tenido ojalá pero yo no la he tenido pero las fotos que te muestran están bastante bastante bien retocadas entonces yo creo que es controlar un poquito más el ambiente y tener bien conciso la forma en cómo se están obteniendo las imágenes porque el Big Data no nada más en este caso nada más va a ser mira qué bonita foto sino lo que viene aparte de información con la foto o sea estaba indentada no estaba indentada cómo estaba la pupila o sea todo lo que viene aparte para que eso nos sirva en un futuro para hacer una máquina muy potente de screening pero yo creo que lo importante a tomar también de esta tecnología es que es un paso más adelante así empezamos la presentación teníamos 80 años de hacer lo mismo si no le habíamos puesto atención a esto que estábamos haciendo que es tan básico si ya le estamos tomando un paso hacia empezarlo a revolucionar y yo creo que Big Data va a ser una de las aplicaciones que nos va a ayudar a llevar esto al siguiente nivel y yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos 10 años de esta tecnología tan antigua gracias si totalmente de acuerdo con todo y bueno y por último que creo que es una de las mayores aplicaciones que podríamos pensar hablando de la telemedicina sabemos que la realidad es que la mayoría de los países en la mayoría de los lugares no tiene subespecialistas o no tiene expertos por ejemplo en gonioscopia o expertos en glaucoma entonces esa es una realidad y aunque la telemedicina sigue siendo muy controversial no es aceptada por todos es muy interesante que los pacientes de hecho tienen muy buena actitud ante la telemedicina hay algunas publicaciones al respecto de la opinión del paciente o la experiencia del paciente de tener telemedicina y es algo que el paciente está aceptando entonces pensando en un especialista en glaucoma en países como México como Colombia etcétera el resto del mundo qué opinión o qué valor tiene en la telemedicina cuando ya podemos tener también una imagen gonioscopica que aunque obviamente tiene sus detalles que ya mencionaron pues claramente nos da un extra que uno puede tomar un técnico podemos entrenar un técnico podemos entrenar una persona que no es experto en gonioscopia como tal entonces no sé doctor Lascano qué opina porque ya había hablado un poquito Gabo sobre telemedicina y el NIDEC 360 entonces no sé si quieras hacer otro comentario al respecto sí pues mira o sea la telemedicina es algo que está sucediendo que con la pandemia vino a revolucionar todo esto de las consultas a distancia de los diagnósticos a distancia de los tratamientos a distancia entonces pues me parece que es un instrumento a mí pues pionero en esto de documentación del ángulo que fíjense o sea interesante lo que todos han dicho y sobre todo te va a permitir hacer diagnósticos a distancia y sobre todo lo más importante el diagnóstico de un paciente con glaucoma es categorizar al glaucoma o sea tú tienes que categorizarlo en ángulo abierto o en ángulo cerrado y en sus o en sus diferentes subtipos claro a lo mejor con este aparato no puedes como decían intentar saber si es por un iris en meseta una conformación anormal pero el hecho de que tú puedas categorizar a un paciente a la distancia en situaciones en las que quizás no tengan acceso directo quizás no a un especialista en glaucoma pero si alguien que sepa manejar pacientes con glaucoma pues esto es o sea esto es la piedra angular esto como decía Riquelme pues en unos 5 o 10 años va a ser pieza fundamental para los pacientes para los doctores que manejamos glaucoma definitivamente gracias no sé si tiene algún comentario adicional doctor Gil al respecto de la aplicación en telemedicina fíjate que es muy interesante porque todo está muy chavo sobre todo Gabo que tiene como 8 años de edad más o menos pero en realidad cuando empezamos con algo que ya está muy depurado tecnológicamente que son las fotografías de fondo de ojo las fotografías de papila las primeras los primeros las primeras cámaras los primeros aparatos para sacar fotografías de fondo de ojo eran terriblemente qué voy a decir eran demasiado poco específicos y tenían una calidad muy mala pero estábamos felices porque por primera vez estaban sacando fotografías de papila yo pienso que aquí va a haber muchas generaciones más detrás de esta generación de la agonio fotografía interesante porque además sería muy interesante ya se decía manejar las intensidades y a lo mejor no solamente fotografía sino agonio video a través de este tipo de cámaras para que justamente en el momento en que se pueda aumentar o disminuir la luz ver el comportamiento de esa raíz angular que se que se esa esa plástica esa dinámica que tiene el ángulo yo creo que esto es un parteaguas con respecto a agonioscopía que nunca se había tenido porque nunca se había tenido tanta posibilidad de poder documentar un ángulo en una forma objetiva siempre se documentaba prácticamente en una forma subjetiva a excepción de las pequeñas fotografías que tomamos de repente en esta parte del ángulo que me gustó o porque tiene un pigmento ahí padrísimo y quién sabe qué esto yo creo que lo importante aquí es que esto no debe de morir sino que debe de crecer y debe de crecer como han crecido todos los otros sistemas la tonografía en el caso de glaucoma la fotografía de fondo de ojo etcétera etcétera si esto crece y empieza a haber generaciones con más posibilidades el futuro señores así como el futuro de la valoración de la papila es un futuro electrónico también va a ser un futuro electrónico la fotografía la agonioscopía para especialistas y por supuesto para los médicos oftalmólogos generales que no son expertos en los médicos eso pienso super y por último el doctor Fernando que ya aprobó tuvo la oportunidad de tenerlo no sé si quiere hacer algún comentario adicional sobre su uso o su valor en telemedicina o general algo que quiera agregar que ya tuvo la experiencia pues en general como telemedicina no lo hemos usado pero lo importante es tener el contexto completo porque el examen solito no tendría valor si no fuera con el resto de la valoración oftalmológica no podríamos mandar a jangulitos solos sin tener realmente toda la valoración oftalmológica pero en telemedicina todavía no hemos tenido ninguna experiencia perfecto pues básicamente eso eran los temas que queríamos tocar no sé tú Ivo como talmólogo no especialista en glaucoma si quieras agregar algo si tengas preguntas y me gusta me gusta mucho el rol que me toca hoy porque es algo que deberíamos hacer muchos no lo estamos haciendo vamos a ser honestos y directos algo de mucha relevancia de que cambia por completo muchas terapéuticas deberíamos hacerlo de manera arreglada y tú mostraste la evidencia hay mucha gente que no no lo está haciendo o si lo está haciendo tiene muchas dudas y a su vez es muy subjetivo no es reproducible entonces creo que por ahí hay una gran área de oportunidad por otro lado me encantó la objetividad de todo el panel de hablar de la tecnología como siempre la tecnología aporta cosas pero hay que ser críticos de la manera constructiva que le falta la parte dinámica y también creo que el paciente pueda colaborar de la mejor manera y que obviamente cada vez sea más técnico independiente ahora sí aporta y me gustó mucho lo que decías Dani del tema de patologías que a veces no nos quedan tan claras ¿no? o sea no es solamente ángulo abierto ángulo cerrado podemos ver neovasos podemos ver tumores podemos ver neoplasias podemos ver muchas cosas yo valoro mucho la objetividad del panel y también de que cada uno le dio su parte personal o sea cada uno tiene un tipo de clínica diferente y cada uno habló de cómo la adaptaría a su clínica así que yo me voy muy contento ojalá que sea el primero de ambos y como decía el doctor Félix Gil que esta tecnología que vino a tecnología disruptiva que vino a hacer un hito siga evolucionando así que bueno agradecerle al panel me gustaría un último mensaje de cada uno del panel empezando allá por Mario por Cancún que tendremos que ir a visitar pronto sí te hace falta un bronceo hermano te falta no pues este yo de verdad aquí le yo digo lo que me quería quedar de comentario yo lo pondría y invitaría a los sectores de salud que pararan antenas porque esto te ayuda referencia temprana o sea todo este tipo de tecnologías con que te manden al paciente antes de que te llegue tan emproblemado como llegan ganas entonces este tipo de tecnologías que las puedes a lo mejor mandar al campo que te manden pacientes ya es una ganancia o sea de sí o sí ahorita es una ganancia muchas gracias mario a jorge que también quiero aprovechar a jorge a invitarlo de manera ya no tiene excusas hay mucha gente conectada así que lo voy a poner en evidencia y no solamente como excelente glaucomatólogo que es sino que muchos que no lo saben es un mago profesional que hace cosas magistrales que cosa que me fascina un colega que también tiene expertise en otras áreas y nos puede aportar mucho jorge que bueno tenerte acá con nosotros muchas gracias esperemos ya pronto tener un show oftalmológico y glaucomatológico listo para oye pero hazte un truco jorge que se vea el talento de vida que mala onda que no venía tan preparado ya la próxima y lo máximo que podría hacer es lo del dedito y eso es lo bueno así que doctor Fernan muchas gracias rápido nada más para decir que gracias por la invitación este me parece un paso en la dirección correcta y pues recordar que hay que seguir haciendo gonioscopías porque la gonioscopía disminuye mucho el diagnóstico de gpa el diagnóstico de glaucomas primarios de ángulo abierto se transforman en secundarios con una buena gonioscopía en la clínica y hay que recordar que un cierre angular detectado ya sea por este medio o por gonioscopía lleva a desconfiar de la PIO de consultorio te hace que la PIO de consultorio sea solo un frame dentro de toda la película y esto este tipo de tecnología nos ayuda mucho también en la documentación para los seguros que frecuentemente piden este tipo de demostraciones para poder justificar algún procedimiento y bueno finalmente hacer una opinión en torno al workflow que decía Dani y nosotros que tenemos aquí un centro de estudios para clínicos o CULAB este en Aguascalientes yo lo único que me está haciendo falta en todos los aparatos incluyendo este es una manera rápida de que solo tengas que meter el nombre del paciente y su edad y su fecha de nacimiento una sola vez porque no podemos todavía cazar los aparatos y al final de cuentas esto se transforma en un workflow lento así que no creo que pase mucho tiempo antes de que haya una ficha que puedas ir pasando en touch por todos los aparatos y ya todos registren nombre fecha de nacimiento y edad para que te puedas dedicar a hacer solamente las capturas y pues muchísimas gracias ya los veo pronto y pues les les quedo de ver el truco bien doctor Fernando de Colombia muchas gracias por estar con nosotros que placer tenerlo muchas gracias sin duda necesitamos hacer más y más conoscopía y buscar formas de documentar lo que hacemos mejor muchas gracias muchas gracias Gabo un último comentario acerca de lo que vivimos hoy hola Ivo pues nada felicitarte felicitar al equipo de Ophthalmo University necesitamos hacer pues educación continua para los ophthalmólogos este y bueno pues que mejor manera de hacerlo con gente como tus invitados y bueno pues hacerlo de la manera dinámica ya ya no es dar una plática y todo el mundo escuchar sino algo más interactivo ¿no? eso tiene todavía un valor mucho mayor muchas gracias por invitarme un último mensaje bueno primero muchas gracias por la invitación también y si decirles que primero va la A y luego va la B y luego va la C y ahí hasta la Z para que nosotros sepamos qué es lo que queremos obtener de un aparato tendremos que saber qué es lo que queremos buscar así empecé prácticamente en mi primer comentario si no sabemos qué buscar no podemos pedirle nada a ningún aparato hay que saber hacer goneoscopías saber lo que es un ángulo la importancia de cada ángulo en particular y después de eso pues oigan señores de NIDEC necesitaría yo que este aparato tuviera una luz azul para que no tuviéramos una una constricción de la pupila o no sé se me ocurren mil cosas ahora a mí ahora se me están ocurriendo diez mil comentarios para que esta máquina se pudiera optimizar y yo creo que a todos los presentes del panel seguramente también pero hay que saber hacer goneoscopía y saber lo que uno quiere buscar gracias por la invitación no es un placer Daniela fue un placer tenerte organizaste todo esto a la perfección un último comentario de todo lo que vivimos hoy nada creo que coincido con todos estuvo muy enriquecedor ver los diferentes puntos de vista este y nada gracias Ivo por la invitación creo que todos aprendimos este estuvo muy interesante una hora muy potente thank you Yuki I hope you you're having a great time with thank you the technology seeing it in real life working thank you very much that's my baby and I want to say yes one is number one ok bueno adiós a todos y ojalá los veamos pronto buenas noches hasta luego hasta luego muchas gracias a todos gracias gracias gracias